Amigos de Ritmovisión, seguimos con el buen Marco que, ¿ahora en qué sala estamos? Estamos en la denominada Sala del Conservatorio, donde contamos con un piano de cola y lo que es nuestro acervo particular del Centro Cultural. De obras de arte, me imagino, de pinturas. Así es, son donadas por algunos artistas que han venido a presentar sus obras aquí y nos dejan un recuerdo en agradecimiento de haberles prestado el área para sus obras. ¡Ah, qué buena onda! Y platícanos, Marco, ¿por qué el piano? ¿Por qué? Porque aquí tenemos una serie de conciertos de más alto nivel. Han venido excelentes, excelentes pianistas y uno conocido, digamos, que para que todo el mundo sepa de qué hablamos, lo ha tocado el maestro Di Blasio. ¡Guau! Eso sí es sorprendente. Pues, amigos de Ritmovisión, queremos invitarlos, mi buen amigo Marco y yo, a que conozcan el Centro Cultural. Así es, todos son bienvenidos y lo principal, todo es gratis. En su canal Ritmovisión.